muy pero muy buenas hoy te recibimos con un entrenamiento de pecho también de tríceps con varios tips y dos excelentes variaciones para que puedas hacer al final de tu entrenamiento dependiendo del objetivo que tengas corta pero muy efectiva entrada en calor aperturas en máquina take deck clave que te enfoques enfócate bien en la contracción muscular para asegurarte que fluya sangre a ese músculo tres series livianas sin exigirte demasiado para poder guardarte para lo que se viene muy pero muy importante también que tengas en cuenta no llevar demasiado para atrás los hombros eso puede perjudicar tus articulaciones hacia el movimiento controlado lento y enfocate más que nada en entrar en calor primer ejercicio del entrenamiento fundamental que tengas en cuenta que los primeros ejercicios de tu entrenamiento estén muy relacionados al objetivo principal que vos tengas si por ejemplo querés mejorar tu pecho superior vas a enfocarte en preces inclinados que se van a enfocar obviamente en tu pecho superior y no te conviene hacer precho declinado por ejemplo que vas a trabajar la parte inferior de tu pecho gastar mucha energía en esos primeros ejercicios y no poder enfocarte a pleno en lo que realmente estás buscando ahora sí inmediatamente después de entrenar tu pecho superior que te quedaba más que darle directo a los dips para hacer pecho inferior y encima tríceps y no sólo eso sino cuando estés llegando al fallo cuando ya no puedas más directamente una cosita que puedes hacer que te puede servir muchísimo como estás viendo ahora en el vídeo todavía no todavía no todavía no todavía no una vez que empiezas a llegar el fallo lo que puedes hacer es dar pequeños saltos y trabajar la fase negativa del ejercicio no vas a poder creer cuánto te va a poder llegar a trabajar y mejorar tu rendimiento en el departamento de pecho inferior dato para que tengas en cuenta trabajar la parte negativa es lo que más va a hacer que al otro día te duenan los músculos así que si te estabas preguntando por qué no puedo levantar ese cepillo de dientes a la mañana porque duele tanto el bíceps esa es la razón ahora sí nos ponemos incansables en la búsqueda del desarrollo de ese pecho superior ese pecho superior que va a permitirte desarrollar un físico totalmente estético que no podés pasar por alto pres inclinado con mancuernas a un brazo muy pero muy importante que tengas en cuenta presta total atención que el peso de la mancuerna va a querer tirarte hacia un costado así que si no querés caerte en la mitad del entrenamiento y que estén todos mirando como eso sucede te recomendamos que apretes bien esos abdominales y también tu espalda para mantener la posición firme ten en cuenta que si es la primera vez puede costarte demasiado llevar esa mancuerna hacia arriba así que empezar con menos peso para acostumbrarte al movimiento vamos cerrando la parte de pecho de este entrenamiento con cruce de polea con pulgares hacia adentro una variación muy interesante te recomendamos que pruebes de nuevo pecho inferior y en este ejercicio de polea y en todos los ejercicios de polea en general es muy importante que te enfoques bien bien en la contracción hacer el rango de movimiento completo y no hacer esas repeticiones esas esos mentirones esas repeticiones mentirosas parciales que no van a trabajar absolutamente nada y ojo también con pasarte de rosca y por el contrario hacer un movimiento demasiado elaborado que puede poner en peligro a tus hombros tené en cuenta que la mayoría de las veces lo más efectivo que hagas los ejercicios más complejos más pesados que más músculos involucran al inicio de tu entrenamiento como preces con barra, mancuerna, sentadillas, ejercicios de peso libre de espalda cuando estés en tu mejor momento y con las energías al máximo y momento de tríceps tríceps, tríceps enfocado ahora en trabajar en este primer ejercicio la parte larga específicamente esa que le va a dar volumen, va a llenar esas mangas de tu remera cuida mucho la posición de tus hombros asegúrate también de estirar bien los tríceps como estás viendo a juan pablo en este ejercicio cuando estás bajando para que el rango de movimiento sea lo más completo posible tené en cuenta por favor también que en estos ejercicios donde el codo está en una posición mucho más débil que si estuvieras por ejemplo haciendo un empuje hacia abajo con los tríceps si tuviste alguna lesión sobre todo como puede ser el codo de tenista o golfista te asegures más todavía de entrar bien en calor, no pasarlo por alto y hacerlo lo más prolijo y progresivo posible extensión de brazos con sogas ahora vas a trabajar la zona externa de tus tríceps para darle un cierre perfecto a tu entrenamiento ejercicio simple, clásico, efectivo simplemente un amigo fiel a la hora de entrenar tus tríceps fueron tres series de 10 a 12 repeticiones y en la última serie, por qué no una pequeña drop set hasta llegar al fallo muscular siempre buscando obviamente controlar la técnica lo más posible en cada una de tus repeticiones y dándole ese último extra pump a tus brazos y acercándote de a poco al final de este gran entrenamiento ahora si te he recomendado un par de bonuses extra que solo te los vamos a decir si te sentís perfecto y lleno de energía en el día por un lado si estabas pensando en llevar tus ganancias de tríceps al próximo nivel podés elegir terminar tu entrenamiento haciendo estas flexiones brazos con pausa al fallo simplemente vas a hacer tres repeticiones y después quedarte abajo por dos o tres interminables segundos y seguir la secuencia hasta que tus tríceps no te permitan hacer una repetición más y por el otro lado también hasta el fallo muscular para llevar la exigencia de tus músculos al máximo sorprenderlos un poco como siempre te recomendamos que no hagas esto toda la semana sino cada tanto cuando te sientas bien un ejercicio más enfocado en la parte funcional de agilidad por si acaso te recomendamos que practiques con una colchoneta primero por cuestiones de seguridad no queremos ver que haya caras chocando contra el piso por haber visto este vídeo unas flexiones de brazos con salto y desplazamiento lateral para terminar este gran entrenamiento de pecho y de tríceps este fue el vídeo por hoy esperamos que te haya gustado y por sobre todo servido si fue así dale me gusta suscribite al canal para más entrenamientos más contenido de fitness, recetas, tips de alimentación cómo perder grasa, ganar masa muscular entrenar tu pecho, tus tríceps, todo lo que necesitas esto es todo, esto es Wopak hasta la próxima